Muy buenos días. Agradezco al rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid la invitación para participar en este acto solemne de comienzo del curso 2024-2025. No pudiendo encontrarme en Madrid en esta fecha, quiero dirigirles un muy breve mensaje. En primer lugar de agradecimiento, por supuesto, al señor rector, a todos los miembros del consejo de dirección y a todos ustedes que participan en este solemne acto de apertura de curso. La apertura del curso académico es como la apertura del curso agronómico, coincide en fechas y significa para ambos y para el conjunto de la sociedad un momento muy significativo, por eso quiero simplemente con este mensaje realzar el papel que la investigación, la docencia y la innovación llevan a cabo y particularmente la Universidad Politécnica de Madrid en relación con nuestro gran sector agroalimentario, con nuestra agricultura, con nuestra ganadería, nuestra pesca, que son elementos fundamentales para el conjunto de nuestro país, para el conjunto de España y en particular la escuela técnica superior agronómica, alimentaria y de biosistemas, constituye sin duda una de las instituciones con las que tenemos desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un contacto más directo y un trabajo que es sin duda el gran trabajo que en favor de la ciencia lleva a cabo la Universidad Politécnica de Madrid. En efecto, todas las transformaciones que en el campo de la digitalización, la inteligencia artificial, la transformación de nuestros sistemas productivos, pero también los retos que nos plantea el cambio climático, es fundamental unir ciencia con decisiones y por tanto la labor de gobierno, la del gobierno de España en este caso, está íntimamente ligado al trabajo de la Universidad y de nuestros centros de investigación. Y me permitirán una breve referencia personal a don José María Sumsi, a una persona, a un gran profesor, a un gran catedrático que lo ha sido de esta Universidad Politécnica, también una persona que ha ocupado cargos públicos de mucha relevancia en nuestro país y a nivel internacional en la FAO y cuya trayectoria es la perfecta conjunción de esa labor investigadora y docente también con las responsabilidades públicas que ha asumido. Les deseo un muy buen inicio de curso académico y, como siempre, mi más estrecha colaboración y reconocimiento desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.